Sí, estuvimos hace unos días en Capital Federal en el Ministerio de Transporte de la Nación con su secretario Diego Giuliano para acordar juntos y trabajar juntos los próximos pasos a seguir para la implementación y la llegada de la tarjeta SUBE a la ciudad de Rosario como lo tienen ya muchas otras ciudades importantes del país. Estuvimos trabajando en el próximo paso en la reconversión tecnológica, en la ingeniería financiera para hacer esa reconversión tecnológica entre la MOVI y la SUBE y sobre todo para empezar a contarles a los vecinos y vecinas que esto cambia el paradigma del transporte público deficiente, que absorbe y tiene tantos reclamos por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad para cambiar y empezar a subsidiar al usuario, 55% descuento para muchos rosarinos y rosainas que son los que más lo necesitan jubilados y pensionados, amas de casa, veteranos de guerra, casi todos los que tienen alguna asignación familiar potenciar el potenciar trabajo y mucho más. Se comienza a subsidiar al usuario y no solo a las empresas sean públicas o privadas. También se monitorea de una manera mucho más eficiente que también es lo que está pidiendo el vecino, que se controle mejor y más a las empresas de transporte público, de colectivos de la ciudad con un monitoreo en tiempo real de las unidades, dónde están en tiempo real, los recorridos, la cantidad de pasajeros poder corregir y actuar rápidamente a partir de ese monitoreo en tiempo real con muchísima información que la tarjeta SUBE tiene y que beneficia beneficia porque corrige, corrige un sistema de transporte obsoleto que hace años se viene discutiendo siempre lo mismo, tarifa y recorridos y largas esperas de los vecinos y esto va en esa dirección, empezar a hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. La SUBE es un gran primer paso para empezar a cambiar el sistema de transporte público en Rosario.